Se equivocan quienes piensan que la gente va a ser susceptible de manipulación, como era antes, que con el manejo de los medios se formaba la llamada opinión general o la opinión pública. Ya no es así, ya esto cambió. Cada ciudadano es un medio de comunicación. Fíjense lo rápido que fue este proceso, que yo recuerdo que hace como seis años en el Zócalo en la oposición pedía yo, llamaba yo a que cada ciudadano se convirtiera en un medio de comunicación para romper el bloqueo informativo, porque nos tenían rodeados, cercados. Y llamaba yo a la gente a decir que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación, que se corra la voz, me acuerdo de eso, correr la voz, el que la verdad se vaya abriendo paso boca a boca, que se vaya transmitiendo información, resulta que eso fue precisamente lo que se realizó, lo que emergió, lo que sucedió.